¡Suscríbete al canal! Y este deporte que nos encanta. Y acá estamos ya preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que nos quima. Cintro al área, muy congestionada. Bien lo ha cortado, pero no se aleja el peligro. Fácil la pelota para el partido. Cintro al área, muy congestionada. Nico Benedetti. Ahí cuenta con apoyo. Fuerte entrada, sácale la roja, referí. Esta podría ser locación para tomar ventaja. Nada de nervios. Esto le podría dar el triunfo. A ver quién lo patea. Tengan cuidado. Tiro libre peligroso. La distancia justa para festejar. Lee, muy bien. Arquero el vuelo de la pelota. Y han perdido la pelota. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Hernández. No consigue robar el balón y será lateral. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Este puede ser el de la ventaja. ¡Gol increíble! ¡Gol en desventaja! El equipo que abre el marcador. ¿Quién dice que no se puede? La verdad que hay que ver la jugada repetida. De un equipo que acaba de marcar. Ha tenido una baja. Pero va a ganar un peso importante. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Javier Buímez. Esa pelota va cargando de mucho gol. Atentos. Era un gol cantado. Pero el arquero estuvo formidable. Llega cortando bien y recupera. Ponte imaginación en ese pase. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Era buena la intención pero les cortan el balón. San Buíza. Le saca pintura el trabiseño. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Ahí está otro gol! Y alegría en el equipo que quedan dos a la misma. Buen partido. Vemos la repetición de esta jugada. Los errores garrafales que cometen en zona defensiva. Tienen que estar más atentos porque estos errores se pagan caro. ¿Y qué es lo caro? El gol que le han convertido. Javier Buímez. Ahí se viene y si se anima no clava. Mareando al rival. Esperando el momento justo para el pase que haga daño. Sosa. Entra solo contra el ojo. El aumento de este chico. Erró el mano a mano. Que yo me erró goles está claro. Pero con muerte, ninguno. Era muy fácil. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Rubén Zambuesa. Hernández. Ahí van los pelotos en el área. Y ahora tienen la posición. ¿Qué van a hacer desde acá? Pedazo de bomba que lanzó pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenían que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Sosa. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Zambuesa. Mantiene la pelota y se acerca. Cuidado con él que puede ser preciso el balón atrás. El referí que dice que se termine el partido. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. ¡Qué bien la hace barriéndose! ¡Colócal y paró! Termina siendo una atajada casi de rutina por el arquero. Rubén Zambuesa. ¡Absurda pérdida de pelota! Bandera levantada, no había dudas. Desde acá se veía clarísimo, fuera de juego. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. ¡Gol! Un gol que cae como una bocanada de oxígeno. Este equipo no está muerto aún. La verdad que viendo la repetición del gol es mérito todo del jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba a él. El partido por ahora, 2 a 1. ¡Gol! Y míralo cómo van, no lo detienen. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Córner al corazón del área. Rechaza el balón. Atentos que hay chances de contraataque. ¡Se viene la empata! ¡Gol! ¡Se empató toda con una tremenda contra! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Dejen más 30 minutos le quedan al partido. El entusiasmo que están poniendo estos 12 señores. Hay una clara jugada de gol. Hay una clara jugada de gol. ¡Y llegó! ¡Eso es increíble! Como le están dando vuelta el partido. No bajaron los brazos. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Y señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo hermano, fue un golazo. 3 a 2 en la pizarra de valla, festival de gol. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Y termina perdiendo la bocha. Una verdadera pena. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. ¡Sambuiza! ¡Rechazo sin juego! En 20 minutos se termina todo. Por este arquero, la verdad, que vale la pena haber pagado la entrada. Sin complicaciones para el arquero. ¡Excelente movimiento! ¡Se puede venir el empate! ¡Gol! ¡Cuánto coraje en esta elección que están dejando! ¡Se niegan a perder este partido! A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor. Porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota. Y de repente, se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa. Gol que te han hecho. Este chico vio a perfumos jugar alguna vez. Lateral. ¡No se puede andar regalando una pelota así! ¡Sambuiza! No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. ¡Sambuiza! ¡Sambuiza! ¡Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero! Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. ¡Sambuiza! Tiro de esquina al centro del área. El disparo que se abre sin peligro alguno. Ya está todo preparado para que se realice el cambio. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! Este empate no le gusta a nadie, menos a la afición. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Le está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada. ¡Era buena la quiso colocar una lástima! Mejor. No le podía pegar este jugador, ¿eh? La próxima será. Se fue muy cerquita del arco. ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Acá también trabado! Atento a que la jugada sigue tapadón del arquero. Gran estajada como para salvarlo hacia el partido. Desde esa distancia tan cercana, creo que todos pinchamos por adentro. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡De puños Barbero! Ahí está, otro tiro de esquina más. Se fue el peligro, no pudo ser. Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido.